Hola a todos, soy RaidenReviews y hoy les traigo un nuevo video. Esta vez, luego de bastante tiempo, les tengo la segunda parte sobre mi problema con McFarlane. Este video ya salió hace un tiempo en el cual expuse cuáles eran mis problemas con la marca y en conclusión mi opinión de esta, cuáles eran las cosas que no me gustaban. Y nada, esta segunda parte la hago porque muchos de esos problemas aún se mantienen como hay otros que no. Así que lo que haremos en el video de hoy es ver los temas a los que yo me referí en el video anterior y los compararemos con la situación actual de McFarlane, además agregar un par de cosas. Por lo tanto, recomiendo ampliamente ver el video anterior porque se complementa mucho con este que viene. Así que nada, ustedes ya saben la estructura, vamos punto por punto y mencionaré cada problema que tengo. En primer lugar, uno de los problemas más grandes que tenían con la marca es la selección de personajes que fue algo que mencioné mucho en el video anterior. El hecho de Todd McFarlane de sacar Batman tras Batman tras Batman tras Batman tras Batman dándonos muy poca variedad de personajes y dándonos personajes poco importantes que no tienen mucha relevancia para el universo DC y no dándonos personajes importantes como lo son Hawkgirl, Wonder Woman en ese tiempo. Afortunadamente, he aprendido un poco. Por ejemplo, sacó una Wonder Woman clásica que era lo que más se pedía. Pero aún así, seguimos teniendo las variantes raras de Batman, seguimos teniendo esas decisiones extrañas de sacar personajes poco relevantes en vez de sacar, no sé, a una Liga de la Justicia principal. Por lo que sí, es un problema que se sigue manteniendo con la marca y a mí me da bastante lástima porque es bastante fuerte y hace que mucha gente no quiera coleccionarla. Otro de los grandes problemas con la marca que tengo son los esculpidos de rostro. Obviamente, hay algunos que destacan, como por ejemplo, destaco mucho el de Uma Thurman de Poison Ivy de la película de Batman y Robin. Todas esas cuatro figuras están muy buenas. Bueno, el Mr. Freeze no está bueno, pero las cuatro figuras principales están buenísimas. Creo que es una muy muy buena wave y que cada una tiene un esculpido de rostro excelente. Pero, por regla general, los esculpidos son bastante malos. Tenemos casos como la basura del Superman Collector Edition, que es una de las cosas más horrendas que he visto en mi vida, el Superman de Hush, el Superman Shrek, todos los Superman en general, John Kent, y en general, casi todos los personajes. Tenemos el Flash de la película, el que tenía el traje del Batman de Michael Keaton. Uf, ese estaba horrible. Así que sí, han habido excepciones, pero aún así considero que los esculpidos dejan bastante que desear en su gran mayoría. Otro de los problemas que tengo con la marca son las articulaciones. Las articulaciones de McFarlane, a pesar de tener una buena base, a pesar de que sean dobles uniones, sean ball joint, aún así se mueven mal. Y los pines son enormes, son gigantescos, haciendo que la figura baje bastante, bastante en lo que respecta a estética. La estética de la figura baja mucho, porque, claro, tú puedes tener una figura que en general las McFarlane tienen un muy buen esculpido en lo que se respecta a sus trajes y todo, pero tienes una articulación, un círculo gigantesco que hace que la figura se vea más fea. Por lo tanto, las articulaciones están bastante mal en los Notorias, y en su funcionalidad, bueno, tenemos otro problema acá, o sea, tenemos articulaciones de mariposas que no funcionan y mover la figura se siente muy duro, muy tieso. Tieso, McTiesa, un saludo al grupo de ButlerX McTiesa. Pero sí, ese es un gran problema de McFarlane. Otro de los problemas que tengo, los accesorios. En su gran mayoría, las figuras no traen absolutamente nada. O traen estupideces como cartas y una base pequeña. Que la base pequeña se agradece, pero traen cartas y Dot McFarlane te lo considera como accesorio. Hay algunos casos, como por ejemplo, este nuevo Green Lantern y este nuevo Batman que trae incluso hasta una cabeza intercambiable y el Green Lantern tiene hasta manos. Pero, son excepciones, muy muy excepciones que no se ven mucho, lamentablemente, y en su gran mayoría, las figuras no traen absolutamente nada. Así que sí, es un gran problema que hay con la marca, porque, en vez de traerte una cartita estúpida con una base para la carta, deberían traerte manos intercambiables para darle más jugabilidad a la figura, que al final es lo más importante a lo que va, en mi parecer. Otro de los problemas que yo mencioné con la marca era su escala, pero yo siempre dije que era un tema más personal, aquí es tema mío, porque para muchos puede ser excelente las 7 pulgadas, pero para mí no, a mí no me gustan, pero, bueno, es algo personal, no espero que lo cambien, pero es algo que no me gusta, las 7 pulgadas no combinan con menos línea, pero bueno, esa va al final algo personal, si a ustedes les gustan las 7 pulgadas, está perfecto, aquí no es algo muy criticable, pero bueno, aquí hay uno de los grandes problemas que yo tengo con la marca, que si es que no es de los más grandes, son las sublíneas, que es un gigantesco problema a mi parecer, esto debido a que las líneas, las sublíneas, o sea, McFarlane en la marca, la línea DC Multiverse, las sublíneas que tienen no tienen ningún sentido, por ejemplo, Gold Label, se supone que son variantes de figuras que ya han salido con colores distintos, ok, entonces, ¿por qué tenemos figuras que no han salido? por ejemplo, Animal Man, este loco es Gold Label, no existe su versión normal, si se supone que las Gold Label deberían ser los repintados, y más encima son exclusivos, que hace que sea más difícil de conseguir y a mi me parece una estupida, más encima tenemos el caso de las Platinum, al inicio las Platinum eran figuras sin pintar, luego cambiaron y ahora son los repintados de la misma figura, lo que en un inicio era la Gold Label, y aquí vamos, tenemos el caso de la figura de el acertijo, el acertijo cómic, y está muy bonita la figura, pero es Platinum, y ¿dónde está su versión normal? ¿dónde está su versión Gold Label? no tiene sentido, esto, yo creo que lo que hace entonces es como darle una especie de exclusividad, y para rematar siguió haciendo más líneas estúpidas, como por ejemplo hizo la Sketch Edition, que son figuras pintadas en blanco y negro así como dibujadas, y más encima algunas te las venden con el autógrafo de él, no me interesa tu autógrafo, weón, además de eso tenemos más líneas raras como la Collector Edition, que bueno, Collector Edition no es una línea rara, es de las peores que he visto, ¿por qué? porque te ofrecen más, te ofrecen menos por más, pero este va a ser un punto que trataré más adelante, para rematar, una cosa que anunció hace poco, son las McFarlane Digital, que son figuras que te vienen con su versión digital, yo me acuerdo que hace un tiempo Todd McFarlane empezó con las weas de los NFT, NFT en 2024, y muchos pensamos que esto se iba a quedar ahí, porque a la final fue una moda pasajera, una cosa estúpida, y él incluso decía que en Japón había gente que no no tenía espacio para comprar, entonces él quería llegar con sus productos de forma digital con los NFT, Todd McFarlane de verdad, ¿crees tú que un japonés que puede conseguir una SHV, o sea una Mafex al precio mínimo va a querer comprar tus basuras? No. Así que bueno, esos son mi problema con las sublíneas, o sea, no tienen sentido, se contradicen todo el rato, y a la final son estupideces para darnos más exclusividad. Y qué decir de las variantes estúpidas, o sea, es otro gran problema que yo tengo de la marca que son las variantes estúpidas, o sea, tenemos, ahora hace poco anunciaron las Frostbite Edition, que básicamente es un Batman celeste, así como congelado, ¿por qué? ¿por qué? ¿quién pidió un Batman congelado? ¿un Batman Sub-Zero? Sub-Zero le acaba de hacer un fatalité de Batman, no sé, es una cosa muy estúpida a mí me parece, no le veo sentido, y bueno, aquí algo que yo le he dedicado muchos videos que son los Jokerizados, que me parece de las peores ideas que han salido, los Jokerizados no tienen ni un sentido. Ya, y ahora una de las cosas que yo mencioné dentro de las sublíneas es la Collector Edition, y con la Collector Edition yo me quiero detener porque les voy a explicar un poco, bueno, la Collector Edition es una nueva línea que por Todd McFarlane prometió que por un precio de 30 dólares nos iba a dar más cosas, mejor detallado, que igual si lo piensas una McFarlane encuentra 20, 25 dólares, y por ese rango de precio ya está compitiendo en otras ligas como NECA y ese Joker en sus versiones más baratas. Algo que yo me acuerdo que recibí la noticia y me pareció bastante bueno, porque tener un poquito más de gama por pagar un poquito más por algo mejor, yo estaba bastante contento y decía perfecto, nos van a dar nuevos moldes, mejor articulación, más accesorios, ¿y qué nos traen? El primero que nos dan es el Superman de su primera aparición del Action Comics número 1, que es de las figuras más horribles de McFarlane, si es que no la más horrible de todas, me parece que en el top que hice, creo que fue la número 1, que es básicamente el molde del Superman infectado, que es un molde despromocionado, feo, y ya muy, muy, muy desactualizado, con una cabeza aún más fea y pocos accesorios y accesorios reutilizados y una cadena. A la final, lo que nos está dando acá es la misma basura por 30 dólares. Así que, me parece una completa mierda esto. Incluso tuvimos el Superman del Mohawk, que está horrible, está muy feo. Y después, más encima, te saca una variante Platinum Edition verde. Superman Trick, qué chucha, no sé. Entonces, y después, más encima de esa misma línea, te saca el Batman Linterna una vez gritando y te saca verde también. Verde también. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si hay que desperdiciar el plástico, ¿no? Saca variantes verdes, ¿no? Ay, una estupidez. Y bueno, otro de los problemas que veo yo de la línea son sus exclusivas. Que cada sublínea estúpida que hace, la hace exclusiva. Que la Platinum, Gold Label, Jokerized, Frosted by, Exclusive Edition, Sketch, Signed by, Todd McFarlane, te la dan exclusiva de Big Bad Toy Store, Target, y todas las tiendas gringas. Cosa de que, no sé, porque aquí nosotros, Latino, Mapuche, aquí en Chile, es súper difícil de conseguir y te llegan a un precio mucho más alto. Por lo que sí, a mí me parece muy malo y es algo que no ha cambiado y que sigue, sigue haciendo más ese tipo de cosas. Uno de los argumentos que siempre me daban, que es que, no bro, es que las McFarlane cuestan 20 dólares y entonces valen la pena porque hubiera ese precio, mira, hay que ser un poquito más exigente. Tenemos la figura, miren, vamos a poner un ejemplo de una marca que la está rompiendo a pesar de tener poquito el lanzamiento que es Hadatoys. Hadatoys por un precio de 25 dólares te ofrece mucho más que cualquier McFarlane. Mejor articulación, mejor detalle, mejor accesorio, lo mejor y por 25 dólares, el precio que cuesta una McFarlane con biesa buff. Y las collector he dicho, valen 30. Por 30 dólares tú te compras una NECA o por 30 dólares tú incluso te puedes comprar el Naruto de Sitchfield que cuesta 30 dólares al precio stock que salió. Y todas las figuras de Sitchfield en general las versiones baratas porque siempre tiran versiones baratas cuestan 30 dólares. Y aquí te están ofreciendo un rango entre 20 y 30 dólares en sus distintas líneas y te ofrecen la misma basura. O sea, no. No me parece y está muy mal. Y ahora, uno de los problemas más grandes que yo veo de la marca que yo creo que es la fuente de todos los problemas de todas estas malas decisiones de todas estas estupideces de estas cosas que nosotros como coleccionistas nos llevamos las manos a la cabeza y decimos ¿pero qué es esto? ¿qué onda? ¿por qué? ¿qué? No entiendo. Estoy hablando de Todd McFarlane. Todd McFarlane es un hombre muy respetado yo respeto o sea, creo Spawn me encanta Spawn tiene Image Comics ha hecho muchas cosas perdón Dark Horse es muy conocido muy respetado en los años 90 la rompía con su figura muchos detalles y en los años 2000 igualmente lamentablemente actualmente no sé si tiene Alzheimer o algo pero está cometiendo tu pura estupidez él es la cabeza de lo que se refiere McFarlane Toys yo me acuerdo la entrevista que le dio a Chartimus Prime él decía que él hacía lo que quería porque básicamente no tenía accionista entonces todas las decisiones salían de su cabeza bueno, se nota él siempre dice que quiere las figuras como para los niños para los niños que los niños que Batman se ve bonito mira Batman Santa Claus mira Batman Gladiador mira Batman esto Batman este otro él como que trata de ser lo más llamativo y en sus propias palabras él decía lo que se viera más cool entonces es una persona que yo encuentro que está demasiado desconectada con su audiencia no sabe lo que estos quieren y sigue entregando estupideces recuerdo muy bien yo creo que si no fuera por Chartimus Prime no lo hubiera hecho el tema de los ojos hacia el lado todos nos quejamos de los ojos hacia el lado todos nos quejamos de los ojos hacia el lado que oye por qué poner los ojos hacia el lado si un ojo hacia el lado si es que no una cabeza intercambiable te resta mucho la jovenía de la figura te limita mucho y él decía no es que la figura tiene que cuando mira adelante tienen cara muerta y es como pero ¿qué está ahí hablando? no sé entonces no todas estas decisiones raras por ejemplo lo joggerizado estas basuras que se le ocurrieron y él todo orgulloso y las sigue haciendo va a sacar a Batgirl sacó ¿ha sacado cuánta basura? más encima después te saca las versiones Glow y Light que virían en la oscuridad ok ya y cómo te lo saca con un pintado asqueroso que esa cosa no se podría no la exhibiría ni en la basura se ve horrible pero virían en la oscuridad y más encima ahora con las Frostbite esas versiones congeladas realmente no entiendo yo creo que está muy desconectado con su audiencia no sabe lo que quieren no sabe lo que quieren así que eso y bueno esos son los grandes problemas que tengo con la marca y nada quería llegar a una conclusión con respecto ya a estas dos partes que ya un video y como en muchos más videos le he tirado a McFarlane porque como les cuento no es algo que una marca que me fascine aunque aún así tengo figuras unas cuantas figuras y hay varias que me gustan por ejemplo el Lobo que sacaron hace poco está hermoso pero bueno como conclusión McFarlane con la línea de DC Multiverse yo personalmente siento que ha hecho un mal trabajo obviamente como ya dije hay figuras buenas como por ejemplo el Batman de Nightfall que es una figura espectacular en general las Megafix que saca son muy buenas pero es increíble todas estas malas decisiones todas estas cosas raras que hace por ejemplo el hecho de sacar una Wonder Woman clásica ¿cuánto tiempo se demoró en sacar una Wonder Woman clásica? se demoró tanto que incluso Marvel Legends saca una Wonder Woman mejor que la de McFarlane mejor más detallada mejor articulación mejor esculpido está mucho mejor la de Marvel Legends y es eso que no tienen la licencia hicieron una Power Princess que es como la copia de la Wonder Woman en Marvel entonces incluso veamos el hecho de Superman todavía no tenemos una figura buena de Superman es impresionante es increíble también como las malas decisiones de Todd McFarlane han hecho que la marca sea mal vista y personalmente como fan de DC Comics no me gusta nada lo que está haciendo McFarlane con la marca y siéndole muy honesto me gustaría que McFarlane pierda la licencia y que lo tome una marca buena que se comprometa que escuche a los fans y que nos dé cosas buenas y no nos dé tanta basura como nos la está dando McFarlane como fans de DC nosotros no nos merecemos algo más ya es mucho lo que estamos sufriendo con el universo de DC con las películas y van encima a tener esta marca que nos saca pura basura yo realmente estoy muy descontento con esta línea obviamente hay ciertas excepciones por ejemplo la web de Batman y Robin como les digo me parece genial pero sí las estupideces de Todd McFarlane están haciendo muy mal a la línea de DC Multiverse y como les digo ojalá que otra marca tome la licencia para que nos entreguen buenas figuras y bueno ese ha sido el video bastante largo lo tenía preparado desde hace mucho tiempo había estado pensándolo como hacerlo pero bueno también quería agradecer a todos los que me dijeron feliz cumpleaños se los agradezco se los agradezco mucho y los quiero mucho también a todos ustedes pronto se vendrá una review de una figura muy especial que es mi auto regalo cumpleaños que la tengo la tengo pedida hace tiempo y apenas me llegue les mandaré fotitos ahí en la comunidad en la pestaña de comunidad de YouTube así que bueno ese ha sido el video déjenme en los comentarios para ustedes qué les parece McFarlane si consideran que es buena es mala les gusta no les gusta como yo ya les dije esa es mi opinión insisto mi opinión si ustedes creen algo distinto me parece perfecto no se vayan a emputar porque hablo mal de una marca o sea para que dan perdedores si es una opinión no más pero bueno así que eso nos vemos hasta el próximo video adiós no se vayan a emputar